Más información también de los diputados, votarán ellos del PAN a favor de la implementación del proyecto C-5, ya ve que ha tenido sus dificultades, que data de herramientas tecnológicas y avanzadas para la vigilancia y seguridad en Baja California. Los diputados en Baja California votarán a favor de que en la región avance el proyecto de implementación de un C-5 que en materia de seguridad podría aportar en gran medida a la vigilancia del Estado, por lo que de subirse el tema al Pleno estarían alzando la mano, informó el legislador Ignacio García. El tema del contrato plurianual o multianual del C-5, en lo personal, la fracción del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional va a favor, es necesario tener las herramientas, necesitamos entrar con la tecnología, con la modernidad, para que todos los oficiales tengan esas herramientas para poder enfrentar todo lo que ven diario, los delitos que se cometen. Yo le puedo decir que nosotros vamos a favor. Al ser cuestionado sobre el voto que a favor o en contra emitiría de estar en el orden del día el tema del C-5 en la sesión prevista a desarrollarse este jueves en el Congreso Estatal, el diputado Jorge Eugenio Núñez Lozano solo notificó que estaban revisando los puntos relevantes del dictamen. Pues más que nada lo seguimos analizando junto con el sector empresarial y académicos para ver cuál es la medida. Es obvio que necesitamos gastar e invertir en tecnología en el tema de seguridad pública. Al final de cuentas es un gran problema que tenemos en Baja California. Todo este año ha sido Mexicali y Tijuana afectados de una manera muy difícil. Bueno, ¿qué hacemos? Y eso va a implicar invertir y seguramente gastos. ¿Cómo lo queremos gastar? Y esa creo que va a ser la discusión de aquí a mañana para ver cómo vamos a gastar recursos que nos garantice que vamos a tener mejor seguridad en el corte. Pues lo estamos todavía analizando. Yo creo que a lo mejor esta se puede modificar o mejorar para que, insisto, podamos gastar en tecnología de una manera responsable, con certidumbre, con transparencia a final de cuentas. En el recinto legislativo hicieron acto de presencia ciudadanos integrantes de diversas agrupaciones civiles, quienes advirtieron sobre su desacuerdo con este proyecto y anunciaron, harán acto de presencia en el Congreso, se les permita o no el acceso. Es el decreto 94, con los famosos temas de seguridad, que le van a, lo más delicado que le van a confiar a una empresa particular, pues la seguridad, tema de seguridad nacional del país, hasta ese grado. El decreto 95 faculta al gobernador para que sea un deudor solidario y eso le permite al gobernador que de cualquiera que sea su recaudación, que son pocas las que tiene y a nosotros nos preocupa el tema del agua, le va a subir la tarifa obviamente para poder cumplir esos compromisos crediticios que se está echando a cuestas en lo que termina. ¿Se van a manifestar mañana aquí en el Congreso? Claro que sí, claro que sí, y vamos a entrar, cierren o abran puertas, vamos a entrar. Cabe hacer mención que el grupo de ciudadanos recorrió cada una de las oficinas de los legisladores de este estado, donde entregaron un documento con la postura en contra de que avance el proyecto en mención. En contacto informan Cristian Ibarra y Maite López, Canal de las Noticias.